¡Nueva temporada! Con un héroe interesante en la trama Nuevo escenario Un peligro está acechando al empresario ¡Máxima cuota de audiencia! Lo veréis en Telecinco o en La Sexta ¡Vamos a forrarnos! Con un nuevo irresistible formato ¡Vamos a enfrentar a un trabajador en la dirección de la patronal! ¡Disfraz de tiburón por haber predado! ¡Vamos a observar nuestro ecosistema como un documental! ¡Démonos en la selva! ¡Seréis vuestras estrellas en el reality show! ¡El obrero impintado! ¡Es el obrero impintado! ¡El obrero impintado! ¡Se reía que tiene tu recampo! Sentado en tu despacho De maderas nobles Pondrá patas arriba El servidor y los cajones Contabilidad Nada creativa Estractor de tarjetas Con putas y cocaína Se va a enterar de todo Llegas a la cocina Espera por todo bien que no lo vea tu familia ¡El obrero impintado! ¡Es el obrero impintado! ¡El obrero impintado! ¡Se reirán de ti en el club de campo! ¡Vamos a infiltrar a un trabajador En la dirección de empresas al azar ¡Te vamos a meter un espía en la caja B! ¡Vamos a infiltrar a un trabajador En la dirección de empresas al azar ¡Te vamos a meter un espía en la caja B! ¡Vamos a infiltrar a un trabajador En la dirección de empresas al azar ¡Te vamos a meter un espía en la caja B! ¡Vamos a infiltrar a un trabajador En la dirección de empresas al azar ¡Te vamos a meter un espía en la caja B! ¡El obrero impintado! ¡Es el obrero impintado! ¡El obrero impintado! ¡Se reirán de ti en el club de campo!